¡Ladida, dadida, dadida! ¡Todo es felicidad! ¡Que podría empeorar las cosas! Hola, Harold. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Nada, nada, querida. Es mi vieja cicatriz de guerra que hoy está rebelde. ¡Ja, ja, ja! A ver si con el aire se me pasa. Será mejor que subas. Debemos hablar. Casualmente a la madrina iba a acostarme. Y he tomado mis pastillas y me dejan adormilado. ¿Qué te parece si mentiramos esto en un pispás? ¡Ah! ¡Hola! Bien, ¿qué cuentas? ¿Te acuerdas de mi hijo? Príncipe encantador. Encantadora eres tú, válgame Dios. ¿Cuántos años? ¿Cómo cuándo has vuelto? Oh, ahora unos cinco minutos escasos. Tras haber cruzado el gélido glaciar, el ardiente desierto y haber escalado hasta lo más alto de la más alta torre... Mamá se encargará de esto. ¡Ha cruzado el gélido glaciar y el ardiente desierto! ¡Ha escalado a lo más alto de la más alta y puñetera torre! ¿Y qué se encuentra? Con un lobo de género confuso que le dice que su princesa... ¡Si me dejas! ...ya está casada. No puede achacarse, me da culpa. Él no llegó a tiempo. ¡Para el carro! ¡No! Harold. Me estás obligando a hacer algo que en realidad no quiero hacer. ¿Dónde estamos? Hola amigos, bienvenidos al fraile panzudo. ¿Qué desean? Mi dieta, el garete. Puedes estar satisfecho. Bien, dos fajitas de nacimiento, con aros, extra chile... Yo quiero un menú medieval. Sí, un menú medieval. Y Harold, ¿unas bravas? No, no, gracias. ¿Una quesadilla? ¿Un burrito? ¿Qué quieres? ¿En serio? No quiero nada. Su pedido, hada madrina. Y esto va de regalo con el menú medieval. Ten cielo. Hicimos un trato, Harold. Y supongo que no te conviene que yo me vuelva atrás. La verdad, no. Así que Fiona y Encantador deberán acabar juntos. Sí. Ah, créeme, Harold. Es lo mejor. Y no solo para tu hija. Y no para tu reino. Pero dime, ¿qué puedo hacer yo? Usa tu imaginación.